¡Hola, niños! Les doy la bienvenida al nuevo año 2021 para el beneficio y el aprendizaje de ustedes y la interacción sigue igual con los docentes y nosotros aquí en el aula virtual. Hoy en la clase de sociales vamos a ver el tema de ejecución vial, específicamente con las señales de tránsito y el semáforo. Vamos por empezar a definir que ejecución vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito y los peatones. Ahora vamos con nuestras señales de tránsito, que es un conjunto de normas que debemos seguir durante el desplazamiento por la vía pública para evitar los accidentes. Estas señales de tránsito se clasifican en reglamentación. Son las que indican las prohibiciones en el uso de la vía. A continuación, te dejo una imagen para que puedas observarlas y distinguirlas mejor. Siguiente clasificación son las señales de prevención. Son las que advierten sobre los peligros en la vía. También te estoy dejando unas imágenes para que puedas observar la forma y el color en que se presentan estas señales. Y por último, tenemos la de información, que son las que indican las rutas, direcciones, distancias, lugares y servicios que se encuentra el conductor en la vía pública. A continuación, también te dejo una imagen para que puedas observarlas y distinguirlas también. Dentro de esta educación vial con las señales de tránsito también vamos a ver ahorita el semáforo. ¿Para qué sirven las señales de tránsito? Sirven para tener un orden en las calles al circular los vehículos y las personas. También nos ayudan para evitar los accidentes. De acuerdo con la función que cumplen, encontramos tres tipos de señales de tránsito. Preventivas, reglamentarias, informativas. Preventivas son amarillas, reglamentarias las rojas y las informativas las azules. ¡No lo olvides! Veamos las señales preventivas. Advierten a los usuarios la existencia de un peligro en la vía y su naturaleza. Tienen forma de rombo, símbolo negro y fondo amarillo. ¿Te gustaría ser un superhéroe vial? Estas son algunas de ellas. Curva peligrosa, curva sucesiva, descenso peligroso, intersección de vías, semáforo, zona de derrumbes. Veamos ahora las señales reglamentarias. Indican a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o restricciones en las vías. Su violación constituye una infracción y hay una multa. Tienen forma circular, símbolo negro, fondo blanco y borde rojo con excepción de las señales de pare, seda al paso y flechas direccionales. Cuando la señal lleva una línea diagonal roja, indica una prohibición. Estoy segura que las has visto en la calle. Estas son algunas de ellas. El pare, seda al paso, siga adelante, no hay paso, voltear a la izquierda, no voltear a la izquierda, voltear en U o no voltear en U. Y finalmente, las señales informativas. Estas identifican las vías y guían al usuario, proporcionándole ciertos datos que puede necesitar. Tienen forma rectangular, fondo azul y marco blanco. Estas son algunas señales informativas. Puesto de salud, teléfono, estación de servicio, teleférico, servicio mecánico, balneario, lugar de recreación y descanso, hotel, restaurante o cafetería. Miendo con la clase de educación vial, señalimos las señales de tránsito, ahora vamos a ver el semáforo. El semáforo es un dispositivo electrónico que controla y ordena el paso vehicular y de peatones según las luces. En este tipo de semáforo hay dos. Uno, peatonal, que sirve para las personas que andan a pie, como su nombre lo indica, y tiene dos luces o dos colores. El rojo, que indica detenerse cuando está la luz en rojo, no puede pasar. Y el verde, el color verde, la luz verde, que indica que ahí sí podemos avanzar o cruzar la cama. Luego seguimos con el semáforo que es para los vehículos. Este consta de tres tipos de luces, como tú ya lo has podido observar cuando vas en el carro con mami o papi o cualquier otro familiar. Entonces debemos estar atentos a lo que indican las luces. Por ejemplo, la roja indica parar, la verde indica que puedes avanzar, y la amarilla indica que tienes que tener pretensión o que esperar. Muy bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden a tus padres o para personas que vayan en el automóvil, respetar las señales de tránsito para evitar los accidentes y ser un buen ciudadano. Recuerden también hacer y realizar la tarea indica. ¡Feliz tarde! ¡Barney el camión! Hola amiguitos, soy Barney el camión. ¿Cómo están los niños más inteligentes del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy vamos a aprender a usar las luces de los semáforos. Los semáforos son unos aparatos altos que están en las calles y que colocan luces de color verde, amarillo y rojo. Su trabajo es avisarles a los conductores cuándo deben seguir manejando. Ah, y también a los peatones, a los que andan a pie. También sirven para avisar cuándo deben bajar la velocidad y cuándo deben detenerse. Esto lo hacen colocando tres luces de colores. Una verde. ¡Verde! Una amarilla. ¡Amarillo! Y una roja. ¡Rojo! ¿Quieres saber para qué sirve cada una? ¡Sí! ¡Perfecto! La luz verde le dice a los conductores y a los peatones que pueden seguir manejando o caminando, así que pueden cruzar la calle. La luz amarilla le avisa a los conductores y peatones que se acerca el tiempo de detenerse, porque es turno de que los demás pasen. La luz roja le dice a los conductores y peatones que deben detenerse porque otros vehículos o personas están pasando por la calle. Así que ya sabes, la luz verde significa pasar. La luz amarilla significa bajar la velocidad y tener precaución. Y la luz roja significa detenerse. Estas tres luces nos ayudarán a evitar accidentes y a llegar más rápido a donde queramos ir. ¿Quieres cantar conmigo una canción del semáforo? ¡Sí! ¡Pues cantemos! ¡Ja, ja! ¡Bien! El semáforo Verde, amarillo y rojo son las luces del semáforo. Ellas indican el paso de cuando vamos transitando. La verde nos dice que pasemos. ¡Verdad! La amarilla nos dice que pasemos. La amarilla nos dice que ten cuidado. Y la roja nos dice que detente. ¡Vamos! ¡Ves que fácil de la aprender! Verde, amarillo y rojo, son las luces del semáforo Ellas indican el paso, cuando vamos transitando El semáforo nos indica, si hay algún peligro en la calle Por eso debemos siempre estar pendientes, del verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo, son las luces del semáforo Ellas indican el paso, cuando vamos transitando Cuando vamos transitando Gracias por ver el video